hola chicos que tal sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión vamos a continuar con la tercera parte de esta apertura de la caja de 36 sobres de ancient origins y nada más sebastián va a seguir abriendo sobre así que vamos a ver qué nos trae esta tercera parte con estos siguientes 9 sobres así que vamos allá como pueden apreciar las otras aperturas estuvieron bastante bien así que las invito a revisar en los vídeos más antiguos del canal mientras sebastián va rápidamente abriendo el primer sobre ahí está vamos a dejar el código de un lado el truco y vamos con el primer sobre esta tercera parte tenemos un veldum un unón a porigón la siguiente carta es una espinarak tenemos a me out anfaros spirit link la segunda infrecuente es kirlia la tercera es una energía especial siniestra la carta rears es un rey steel que es raro así que está bastante bien y la carta rara es un gado que ya nos ha salido así que es un viejo conocido vamos con el segundo sobre de esta apertura ahí está vamos a hacer el truquito y vamos con el segundo sobre que tiene a un eevee un cotony un relicant la siguiente es un golur un perchance tenemos a vespy queen que es la primera infrecuente la segunda es una faros spirit link tenemos un ex maniac ahí está la rivers es un área 2 y la carta rara es un bike loom que también está muy bueno vamos a dejarlo a un lado mientras salta al campo el segundo el tercer sobre digo que tiene en su portada a mega rayquaza shiny vamos esperando que nos salga alguna alguna ex popular estaría bastante bueno para esta tercera apertura vamos con golur un perchance tenemos a baltoy un inkey que está a punto de evolucionar el rey tenemos a gumi con su habilidad un wimsicott un bespy queen en la primera carta en la primera infrecuente la segunda son lucky helmet ahí está la carta rivers es un gloom y la carta rara es un mega tiranitar x ahí está nos vamos a quedar con él otro más para la colección de los mega tiranitas ahí está mega tiranitar ahí está y abrimos excelente nos quedamos con él ahí está y vamos con el sobre que contiene a mega tiranita vamos a dejar el código de un lado mientras yo se hace el truquillo les voy a mostrar este código para que lo canjeen rápidamente ahí está se va ahora al pozo de la basura tenemos son ralphs odich la siguiente es un eevee cotony un relican la primera infrecuente es un exmaniac tenemos un rotom una energía especial eléctrica la rivers es un unknown y la carta rara es un claydol que odio la carta odio el maldito pokemon claydol la vamos a dejar para que después se vea al final en las cartas más raras de la apertura ahí está mientras se va a abrir el quinto código si es que el quinto sobre digo ahí está truco hecho y ahí está la primera carta es un balto y tenemos un inkey un gumi ahí está veldum un uno aún tenemos a gloom la siguiente infrecuente es un tiranitar spirit link tenemos a la reverse es una level boy que está bastante bonita y la carta rara es un bolcarona que es holográficos ahí se alcanza a apreciar el holográfico está bastante bonito volcarona vamos con los últimos cuatro sobres chicos de esta tercera apertura ahí está mientras salta a la caencha otro código ahí está para que lo canje que sea el más rápido del lejano oeste y vamos allá primera carta es un quagsire ahí está espérate que no hace poco ahí está tenemos un combi un malamar un larvesta un golet un echo arm ahí está velozón según infrecuente tiranitar spirit link la reverse es un miau todo playa y la carta rara es un ente que no es holográfico con su ataque burning rock vamos con el séptimo sobre si es que no me equivoco ahí está vamos a hacer el truquillo y vamos allá a la primera carta es un larvesta un golet ahí está combi un quagsire un balto y danse entre la primera infrecuente es un velozón tenemos ahí está el bosque de plantas gigantes tenemos un flerion la rivers es un viricio y que raro así que está muy bien y la carta rara es un meteros así entre ellos lo vamos a dejar ahí vamos a dejar el visión al otro lado mientras sebastián abre el penúltimo código de esta tercera parte ahí está de esta mega apertura vamos con la primera carta que es un mágica un ral un gooper balto y ansia 6 que también odio tenemos a cotony a esligo un porygon 2 la siguiente es una energía reciclada ahí tenemos a coaxire que es la rivers y la carta rara del sobre es un septal x ahí está que aparece justo cuando dejo de jugar el mazo blanco pero la verdad es que está bastante bien para quienes vieron la primera parte de esta apertura se podrán encontrar con el hermanito de este septal x vamos a dejarlo fuera de cámara mientras sebastián abre el último sobre ahí está para que se canje y vamos con el último sobre esta tercera parte que tiene a un spinarite tenemos un miau un mágica un raltz un odich la primera infrecuente es una level ball tenemos un saqueline un lissandri que está bastante bien la rivers es un porygon zeta que es raro y la carta rara es un metagross ahí está vamos a dejar en el centro con sebastián las cartas más relevantes o las cartas raras de frontón la verdad sin el clay ball bueno con el clay ball no hay ningún problema también puede estar ahí y con su pre evolución balte ahí está nos vamos a quedar con ellos así que nada chicos esa ha sido la tercera parte de esta caja de 36 sobres espero les haya gustado dejen un like y comenten que cartas fueron las que más les gustaron entre todos los que comenten como siempre se van a sostear códigos para el juego de cartas online así que anímense a dejar un comentario y nada nos vemos en un próximo video con muchas más cartas pokemon cuídense chicos y nos vemos adiós